Quisiera saber dónde has conseguido tantos poros para quedarte así de colocada Joder, estás ciega de drogas Estas ciegas de verano, corta Dios, me cago en la puta No, esto va a seguir así Eh, usted, ¿qué cojones es? No puedo entrar aquí Yo solo he venido por porros, nada más Pues que sepa, que esto es un hospital Una mierda, aquí hay más droga de lo que parece Vaya, sale infierno Cabrón, me, me, me voy a pegar una hostia Espere, ¿qué me está contando? Que esto es un puto manicomio Pero he visto a una tía, estaba ciega de droga Allí mismo estaba hablando No estaba ciega de droga Sí que lo estaba Que no, cojones, ¿quién es el médico aquí? Es usted, pero yo solo quiero porros Y putas se hace falta Pero los porros primero Y me mire con esa cara, joder Está bien Joder, ¿qué le ha pasado? Está dando ahí un ataque al corazón Y tantos porros Joder, aquí hay de droga, tío Joder, joder No, 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 no Que te esperabas ¿Que podrías escapar de aquí? Joder Tranquilo, te llevaremos a un sitio donde puedas encontrar muchos porros ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis desgraciados? Soltarme Dios Me cago en la hostia Tengo un par de hostias cuando me saque de aquí Agua Agua Espíritu Quiero porros Joder Hostia que esto va aquí Va a haber gol y todo ¿Quieres porros? Te voy a dar algo mejor Yo solo quería porros Joder, nada más Yo solo quería colocarme Joder Bueno amigo Saluda al instrumento Bisturi Ay Dios ¿Por qué no lo saludas? ¿No quieres ser su amigo? No, no quiere Esto es un sueño No me lo puedo creer Saqué un porro y ahora me estáis haciendo esto ¿Quieres colocarte? Te voy a dar algo mejor que los porros Te voy a dar Una droga que he inventado yo No es mía Venga hombre, venga A no ser Que me folle Quiero follarte Hazlo y te daré porros Todos Bueno, vale Creo que lo va a ser uno Episodios anteriores ¿Dónde se guarda todos los porros? Quiero porros 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 Pero esto está ciega Nada Va, da igual Está ciega de drogas Joder Está haciendo eso cuando se tuvo que fumar Porque está, chaval Está perdido Joder 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 Si Joder Joder Ay, como el capitán de Bleach El Toze Toze Hola amigo Ya que no quieres follar Empezaré a experimentar ¡Yo solo quería porros! Tranquilo, daré porros. Pero después... Después de que me folles, tú eliges. Joder, estoy más colocado. ¿Qué me vas a dar? Te voy a meter en una cosa que pica mucho en los ojos. ¡Mucho! No, cabrón. Vale, está bien, yo quiero porros. Me da igual. Venga, venga, no te pongas así. Está bien, te das el dinero. No quiero dinero, quiero sexo. Lo quiero ya contigo, ya. ¿No lo entiendes? Y luego te daré porros. Venga, venga, tío, venga. Se va a dejar un momento. O porros, o eso, elige. Elige. O morirás. Te meteré esto por los ojos. No, no, tengo un par de putas ahí en la esquina. No, no, no. Aquí no hay porros. Dios, no sé. Te ha gustado, ¿eh? Vamos a quitarte este ojo. De que te sobra aquí. Eh, desgraciado ¿Qué puedo coger aquí? Esos ojos me gustan mucho Son los ojos de trucado Si los cojo Puedo conseguir más porros Si te ocurre tocarme Solo son tus ojos Eh, ya sé que son muy bonitos Pero a ti te voy a dar esto ¿Qué? ¿Te gusta, eh? Es una guarra, eso es lo que eres Una puta zorra De mierda te voy a partir la cara Atrévete ¿Qué haces? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Sí! 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 ¡Quiero sexo! ¡Lo quiero ya! ¡Quiero sexo! ¡Quítame todos los ojos! Venga, va, venga, Dios, me gusta el mensado Me voy a una mierda, quiero porros Tranquilo, yo te daré porros, todos los que quieras Joder Tenemos que irnos Bueno, primero lo hicimos a las negras que nos partimos Joder, lo tengo que tú ahora, es que no he fumado nada Sí, ya lo sé Tranquilo, 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 a ver, a ver A ver qué pasa Cuidado detrás de ti Aquí una misa Estuvo de romper pedazos Espíritu Rápido, coge un cuchillo Ahora, partamos en las piernas Está por todas partes Ay, de todo menos porros Ay, que la misa Joder Un forastero Dios, mi novio una mierda, me estoy acojonando Joder Vale, vale, que lo corto ¿Dónde está? De la izquierda Me cago en el niño Ay, 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 ay ¡Gol de puta! ¡Me quiero misa! ¡Hostia! Esto es mejor que fumarse muchas porras ¡Ya te digo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo que romper los pedazos! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Me han violado! ¡Ya no he perdido la virginidad! ¡No! ¡Aaah! ¡Y en el cielo no tengo porros! ¿Tienes porros? ¡Sí! ¡Genial! ¡Abrazame fuerte!